Vamos al aeropuerto internacional de Santiago. Está el presidente Piñera recibiendo nuevo cargamento de vacunas y revisamos lo que dice el mandatario. ...de lugares cerrados. Y segundo, la vacunación masiva, segura y eficaz de toda la población objetivo. Hoy, después de meses tan duros, queremos compartir con todos nuestros compatriotas buenas noticias y luces de fe y de esperanza. Hoy, acabamos de recibir 2,2 millones de vacunas Sinovac. Uno de los cargamentos más grandes que hemos recibido desde que se inició esta pandemia. Con este cargamento, ya hemos recibido más de 29 millones de dosis de vacunas, que forman parte de los 40 millones de vacunas que nuestro país ha asegurado, mediante acuerdos, negociaciones y contratos, con los laboratorios más prominentes del mundo. Y son estos 40 millones de vacunas las que nos permite poder asegurar que tendremos las dos dosis para vacunar a todas las personas que quieran vacunarse y que estén autorizadas por nuestros institutos de salud pública. La obtención de estas vacunas no ha sido fácil en ningún país del mundo. Y en el caso de Chile también ha sido extraordinariamente difícil. Hemos enfrentado múltiples dificultades para poder asegurarle a nuestros compatriotas que puedan tener la certeza que van a contar con la vacuna. Pero gracias a la colaboración de la comunidad científica y académica de una acción temprana y decidida de nuestro gobierno, hoy tenemos la alegría y la satisfacción de poder asegurarles a todos nuestros compatriotas y a todos los ciudadanos de Chile que tendrán la oportunidad de vacunarse con una vacuna segura y eficaz que los va a proteger adecuadamente de los riesgos y peligros del coronavirus. Desde que empezamos a vacunar a nuestros ciudadanos en diciembre del año pasado ya hemos vacunado a más de 9,5 millones de personas de las cuales la mayoría, 7,6 millones ya han recibido las dos dosis de la vacuna. Pero la pandemia del coronavirus no ha terminado y por tanto los cuidados personales tienen que mantenerse y la vacunación masiva tiene que seguir avanzando y a buen ritmo. Por eso, la semana que empieza mañana, lunes, vacunaremos con la primera dosis a los ciudadanos entre 29 y 26 años de edad, a los rezagados mayores de 29, a las mujeres embarazadas y a aquellos que les corresponde la segunda dosis. Y la semana siguiente, la que empieza el próximo lunes 31 de mayo, vacunaremos con la primera dosis a los ciudadanos entre 25 y 23 años de edad, a los rezagados mayores de 26 años, a las mujeres embarazadas y a aquellos que les corresponda la segunda dosis. Y durante el mes de junio vamos a continuar vacunando a todos los ciudadanos hasta llegar a nuestra meta de vacunar a todos los ciudadanos que son parte de la población objetiva, es decir, los mayores de 18 años. Cumpliendo así nuestro compromiso de vacunar a toda la población objetivo que quiera vacunarse durante el segundo trimestre de este año. Y apenas las vacunas estén autorizadas por el Instituto de Salud Pública, iniciaremos la inoculación de los menores de edad de acuerdo a la autorización que entregue el Instituto de Salud Pública. La pandemia del coronavirus ha producido estragos en el mundo entero, especialmente en América Latina y también en Chile. Y sabemos que ha provocado dolor, angustia, cansancio a las familias chilenas. Que no han podido encontrarse con sus seres queridos, que han debido enfrentar cuarentenas, toques de quedas, restricciones a sus libertades y movilidades. Muchas personas han perdido sus empleos, sus emprendimientos, han visto reducidos sus ingresos y sus vidas han sido profundamente afectadas. Por estas razones y con la opinión positiva del Consejo de Expertos y de la Mesa Social COVID-19, esta semana implementaremos un pase de movilidad que dará mayores grados de libertad y de movilidad a las personas que hayan completado íntegramente su proceso de vacunación con las dosis y los tiempos requeridos. Este pase de movilidad será digital, dinámico y dará mayores niveles de libertad y movilidad a las personas que vivan en comunas en fase 1 o 2 del Plan Paso a Paso dentro de sus comunas y también permitirá viajes entre regiones para personas que vivan en comunas en fase 2. Estas mayores libertades que otorgarán el pase de movilidad igual como todas las libertades tienen que ir acompañadas de mayor responsabilidad y de hecho las libertades y mayores movilidades se van a ir ampliando según sea la evolución de las condiciones sanitarias y las recomendaciones y las recomendaciones de los expertos. También estamos sosteniendo conversaciones a nivel internacional para avanzar cuando las condiciones lo permitan hacia un pasaporte verde que en un contexto de un acuerdo entre muchos países otorgue mayores libertades y movilidades a los ciudadanos chilenos a nivel internacional. Queridos compatriotas conocemos y sentimos los dolores las privaciones las restricciones y los cansancios que esta pandemia ha significado para la familia chilena. La lucha contra la pandemia no es ni nunca debe ser una lucha que nos divida todo lo contrario debe ser una gran causa de colaboración y unidad nacional en que todos aportemos no solamente a identificar los problemas sino que también a encontrar las soluciones. Y además la vacunación no es una decisión individual para proteger solo la salud de quien se vacuna. El vacunarse es también un acto de solidaridad para proteger la salud y la vida de sus familias de sus seres queridos de sus compañeros de trabajo de sus comunidades. Por eso desde el primer día nuestro gobierno el sistema de salud los municipios las fuerzas armadas y de orden y un maravilloso ejército voluntarios hemos hecho nuestros mejores esfuerzos sin escatimar ningún sacrificio para proteger la salud y la vida de todos nuestros compatriotas y ciudadanos. Quiero convocarlos una vez más a vacunarse porque la vacuna es eficaz es segura y protege la salud y a practicar rigurosamente nuestros cuidados personales y a respetar fielmente las normas sanitarias porque solo así unidos con fe con esperanza como siempre lo hemos hecho y con la ayuda de Dios los chilenos vamos a superar esta pandemia volveremos a abrazarnos con nuestros seres queridos y podremos reemprender en plenitud nuestras vidas cuidemos nuestra salud cuidemos Chile muchas gracias muchas gracias presidente ahí estaba el presidente Sebastián Piñera a acompañar